Entonces, no podemos nosotros descalificar a la exgobernadora de Sonora. Tendría que ser un proceso judicial, el que existiera. Se entiende que hay un elemento de presunta responsabilidad. Sin embargo, el problema aquí es que es generalizado dentro de lo que fue su gobierno. Usted ha dicho, por ejemplo, que no ocurre nada dentro de un gobierno sin que se entere el presidente, sin que se entere el gobernador. Es la misma situación en Sonora. El tema no es juzgarla a priori o señalarla. Hay señalamientos, ya hay acusaciones ya en contra de ella y de los integrantes de su gabinete. Lo vamos a revisar, pero no se puede hacer un juicio sumario. Nada más por cuestiones de índole de política. No es tu caso. Además, el periodista tiene que ser mirón profesional. Pero tenemos que ver si hay elementos, no hay elementos. Porque si nos vamos a eso, a la denuncia, pues son muchas, pero tienen que haber pruebas. Entonces, vamos a esperar. No descartamos nada. No se descarta.